Se produjeron dos pronunciamientos muy importantes que tienen el potencial, tienen la capacidad por la entidad moral y por la importancia política de quienes emiten estos mensajes de probablemente cambiar el panorama de este proceso electoral del próximo 6 de diciembre que se avizoraba como una especie, repito, de película de vaqueros sin héroes, solamente con villanos y con víctimas. El primero más importante en mi humilde opinión de estos comunicados es el emitido ayer por la conferencia episcopal venezolana. Habría que ponerlo en contexto. ¿Por qué emiten los obispos venezolanos este comunicado? En mi humilde opinión por dos razones. Primero, es la continuidad lógica de un conjunto de pronunciamientos que venían realizando los obispos venezolanos sobre la situación social, sobre la situación humanitaria y las consecuencias políticas de esto. Los obispos venezolanos tienen tiempo diciendo a la clase política, tanto al gobierno como a la oposición, tanto a la clase política gobernera como a la clase política opositora. ¡Epa! ¡Alto! Es necesario que dejen de estar centrados en el poder y pasen a centrarse en la gente, en el ser humano, en lo pavoroso de la crisis humanitaria. Tienen que ponerse de acuerdo unos y otros para atender ya la emergencia humanitaria compleja. Eso lo han venido diciendo los obispos venezolanos y desgraciadamente unos y otros, tanto el gobierno como la oposición político-partidista agrupada en el llamado G4, han de alguna forma desoído este planteamiento y han continuado con un enfrentamiento por el poder mismo, haciendo caso omiso a la gravísima situación social. En fecha reciente, el 2 de agosto, el G4, es decir, las direcciones caraqueñas de acción democrática, voluntad popular, primera justicia y un nuevo tiempo, y un grupo de aproximadamente 23 pequeñas organizaciones que los apoyan, que los secundan, emitieron un comunicado llamando a la abstención el próximo 6 de diciembre, y en el contexto del comunicado dijeron, bueno, que estaban de acuerdo con los planteamientos de la conferencia episcopal por la autoridad moral que tiene esa entidad, tal y cual. Yo creo que eso último fue lo que obligó a los obispos a emitir este comunicado del día ayer, que es absolutamente claro, tajante, contundente. Lo comparto con ustedes de inmediato. Dice así, comunicado ante las elecciones parlamentarias, presidencia de la conferencia episcopal venezolana. Primero, la conferencia episcopal venezolana en sus reflexiones y exhortaciones permanentemente ha llamado la atención ante el sufrimiento del pueblo, golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive el país, siendo olvidado por quienes asumieron el rol de representantes en el campo político. Fíjense ustedes, aquí los obispos no están diciendo siendo olvidado por el gobierno o siendo olvidado por la oposición. No, habla de todos. El pueblo ha sido olvidado por quienes dicen representarlo en el campo político, unos y otros. Esta crisis se ha agravado por la emergencia del COVID-19, que se ha extendido en un país marcado por un grave deterioro del sistema sanitario nacional y por el colapso de los servicios públicos. Dos, nuestro pueblo tiene una gran vocación democrática, por lo que asume en su normalidad ciudadana la vía electoral como la manera pacífica y racional de establecer una ruta política consensuada e inclusiva para resolver los ingentes problemas que le afectan. Esta convicción nos lleva a descartar cualquier salida fuera de la institucionalidad constitucional. Para ello es necesario celebrar elecciones libres, justas e imparciales, con participación de todos los partidos y movimientos políticos y con un basamento ético que respete el voto ciudadano según está previsto en la constitución y las normas electorales. Tercero, en este momento histórico de Venezuela están convocadas para el próximo mes de diciembre las elecciones parlamentarias. Somos conscientes, dicen los obispos, de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral. Desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de circunstricciones electorales, resulta inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política y social de los verdaderos problemas presentes en el país. Cuarto, ante esto, un grupo importante de líderes y de partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias. Esto no basta, dicen los obispos. Deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. Algo semejante pasó en diciembre del año 2005 y no tuvo ningún resultado positivo. Vamos al punto, digo, a pesar de las irregularidades, insisten los obispos, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo por parte del gobierno. Quinto, el momento actual exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos, de dejar a un lado sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano. Nos mueve la fe en Dios, en los valores trascendentes y el amor al pueblo, los únicos que conducen a la paz y a la convivencia fraterna de todos. Sexto, que el señor y la virgen de Coromoto bendigan a nuestro pueblo y les consiga discernimiento a los dirigentes sociales y políticos ante los graves retos que enfrenta hoy la patria. Con nuestra bendición, firman este documento los integrantes de la presidencia de la Conferencia Episcopal. La presidencia de la Conferencia Episcopal es un órgano colegiado. Ciertamente, Monseñor José Luis Azuaje es el presidente de la Conferencia Episcopal, pero la presidencia como órgano está integrada por seis personas. Firman este documento entonces Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo y presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Mario Moronta Rodríguez, obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Raúl Bior Castillo, obispo de La Guayra, segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor José Trinidad Fernández, obispo auxiliar de Caracas, secretario general de la Conferencia Episcopal. Monseñor Baltasar Cardenal Porras, arzobispo de Mérida, administrador apostólico de Caracas y presidente honorario de la Conferencia Episcopal venezolana. Y Monseñor Jorge Cardenal Urosa, arzobispo de Mérito de Caracas y presidente honorario también de la Conferencia Episcopal venezolana. ¿Cuál es la importancia de este documento? Bueno, en primer lugar, que creo que queda fuera de toda duda la altísima entidad moral de la Conferencia Episcopal venezolana como referente, como guía, como marco ético para leccionar en esta lucha por la democracia y por la libertad. Digo esto porque es que a veces quienes están luchando simplemente por el poder pueden caer en la tentación de imitar a su adversario. Ustedes no han escuchado a veces a personas que dicen, bueno, pero es que estos tipos son unos malandros. Entonces, si esos tipos son unos malandros, yo no puedo andar con el tema ese, que si la Constitución, que si la ley, que si los derechos humanos. No, 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 no. A los malandros hay que aplicarle malandrería. Ah, si Maduro se salió de la Constitución, vamos a salirnos nosotros también, pues. Vamos a aplicar la continuidad administrativa. ¿Qué es la continuidad administrativa? Es la trampa que utilizó el chavismo en el año 2012-2013 para justificar que el señor que había ganado aquellas elecciones, el señor Chávez, ni siquiera estaba en condiciones de regresar al país para juramentarse como presidente. Y entonces aplicaron el cuento ese de la continuidad administrativa, que es el cuento que quieren aplicar hoy algunos dirigentes opositores para mantenerse en sus curules, aunque el mandato para el cual fueron electos haya, se haya extinguido. ¿Por qué? Ah, bueno, repito, porque en el fragor de la lucha del poder por el poder mismo, los referentes éticos se disuelven y terminan actuando unos muy parecidos a los otros. Y eso es peligrosísimo, porque esta es una lucha de los demócratas contra el totalitarismo. Esta es una lucha de quienes creemos en la democracia contra quienes no creen en ella. Esta es una lucha de quienes estamos en el campo de la Constitución contra quienes violan la Constitución a diario. Si nos salimos de allí, entonces esta deja de ser una lucha por la democracia y por la libertad y se convierte en la confrontación de dos bandas, dos grandes bandas que están disputándose el poder y a ambas les importa poco el dolor y el sufrimiento del pueblo. Esa no es nuestra pelea. Por eso, repito, además de tener claridad política, además de tener claridad estratégica, además de tener línea, hoja de ruta, es necesario tener claros los fundamentos éticos de la acción política. Y en ese sentido, el papel de la Conferencia Episcopal Venezolana siempre, insisto, siempre, subrayo, siempre ha sido fundamental. Por eso, hoy la Conferencia Episcopal Venezolana responde a aquel documento del G4 del pasado 2 de agosto y le dice, no, la abstención no es la conducta que necesita el pueblo venezolano en este momento. La sola abstención no se corresponde con la gravedad de lo que está pasando hoy. Eso inmoviliza, eso priva al ciudadano del instrumento con que luchar, con que trabajar, con que hacerse presente. Hay que hacer las cosas distintas. Las elecciones tienen que ser, cómo no, competitivas, libres, justas, pero eso se consigue peleando para lograr que esas elecciones sean así, no absteniéndose. En el fondo, el planteamiento de los obispos es absolutamente coherente. No nos la pasamos diciendo que este régimen es una dictadura. Yo lo creo. Un gobierno que cada 30 días se la pasa o cada 90 días que se la pasa reactivando, reviviendo un supuesto decreto de emergencia para gobernar así, pues por dictado. Eso es una dictadura. Dictando disposiciones en vez de debatirlas y consensuarlas. Eso es una dictadura. Entonces, si estamos todos de acuerdo en que esto es una dictadura, tú vas a esperar que ellos convoquen unas elecciones libres, que convoquen unas elecciones como en Suecia, como en Noruega, como en Suiza. No, ¿verdad? Si hay elecciones aquí, van a ser elecciones en el marco de un régimen autoritario contra el régimen autoritario. Esa es la claridad que piden, exigen, postulan, posición ética, y sobre todo como posición principista en el tema del amor al pueblo, la Conferencia Episcopal Venezuela. No lo digo yo. Ahí está el documento. Lo pueden visitar tanto en el Twitter nuestro, porque lo replicamos, como en la página de la Conferencia Episcopal Venezuela. Creo, repito, que es un elemento que permitirá al liderazgo venezolano reflexionar y resituar su conducta frente a la actual coyuntura. Regresamos a las fuerzas de la Unión y ahora vamos a referirnos al segundo comunicado, al segundo pronunciamiento que se produjo en el día de ayer y que, de manera importante, significa un cambio en ciertas dinámicas que se venían produciendo en el país. Me refiero a la declaración del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Los ubico en el contexto. Hasta ahora, bueno, hay muchos actores que han venido incidiendo o intentando incidir en la crisis venezolana, tenemos uno de los elementos de los cuales siempre alude la oposición venezolana para hablar de fortaleza. Es que nos apoyan 60 países en el mundo, 50 países en el mundo, de los países más importantes, desde el punto de vista del tamaño de sus economías, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Eso es verdad. Gracias a Dios. Después es menos estimulante saber cómo y por qué es que se produjo ese apoyo y por qué se produjo a estas alturas y no antes. Pero eso es cierto, efectivamente. Ahora, en la dinámica de cómo estos distintos actores se relacionan con la crisis venezolana, generalmente lo que ha ocurrido es que el gobierno norteamericano y específicamente la Casa Blanca, mucho más la Casa Blanca que el Departamento de Estado, es decir, mucho más Trump que la burocracia profesional del Departamento de Estado, han sido al menos declarativamente muy rudos con el gobierno de Maduro, con el régimen de Maduro. Han sido muy terminantes, muy enérgicos. En cambio, la Unión Europea siempre ha tendido más bien, por supuesto, también apoya la causa de la democracia y de la libertad en Venezuela, pero la Unión Europea ha tratado de moderar, ha tratado de mediar, ha tratado de promover el que haya una solución negociada, pactada en nuestro país. Por eso llama poderosamente la atención el tono duro, enérgico, de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, frente al régimen de Maduro. Comparto con ustedes el contenido de esta declaración emitida en el día ayer, y lo leo directamente de la página de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Venezuela, declaración del alto representante vicepresidente Josep Borrell. Durante las pasadas semanas he mantenido numerosos contactos con diferentes actores políticos venezolanos, tanto del régimen como de la oposición. El objetivo de estos contactos era evaluar las posibilidades de que las fuerzas políticas acordaran un marco para las elecciones legislativas convocadas para el próximo mes de diciembre. Trasladé para ello al gobierno de Nicolás Maduro las condiciones mínimas definidas por la oposición para un proceso electoral creíble. Estas condiciones se referían a cuestiones básicas del proceso, como el Consejo Electoral Nacional, la participación en pie de igualdad de todos los partidos políticos y de sus líderes, cuya descalificación y persecución deben cesar, así como la observación internacional electoral. En el contexto de estos contactos, tomé nota de la declaración hecha pública el 2 de agosto por una representación amplia de los partidos políticos venezolanos, incluidos todos los representados en la Asamblea Nacional, en la que anunciaban su intención de no participar en las elecciones legislativas. Durante este tiempo, la Unión Europea recibió una invitación del gobierno de Nicolás Maduro para desplegar una misión de, abren comillas, acompañamiento electoral, un concepto que, como señalé a los interlocutores del gobierno, es ajeno a la práctica de la Unión. La Unión Europea necesita, para desplegar una misión de observación electoral, unas condiciones y garantías mínimas de credibilidad, transparencia e inclusividad, y la capacidad de observar, sin interferencias, con acceso completo a todo el proceso electoral. Tras todos estos contactos con representantes y líderes políticos venezolanos, debo concluir que, en estos momentos, no se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo. En mis contactos, sugerí la posibilidad de ampliar los plazos electorales para dar respuesta a los requerimientos de la oposición. En respuesta, he recibido una carta del ministro de Asuntos Exteriores en la que me informa de un acuerdo en ese sentido con parte de la oposición. Es un paso en la buena dirección, pero insuficiente para que la Unión Europea pueda estar en disposición de desplegar una misión de observación electoral. Para ello, sería necesaria una respuesta precisa y ampliamente positiva a las condiciones mínimas planteadas por la oposición. He transmitido la carta a mis interlocutores de la oposición, así como a los estados miembros de la Unión, a los que informaré más detenidamente en la reunión ministerial informal de Berlín, y a los integrantes del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que convocaré para una reunión ministerial en el futuro próximo. Esta es, repito, la comunicación emitida ayer por el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. ¿Qué tiene de novedoso este comunicado? Bueno, insisto, en primer lugar, hay un cambio de rol. Hay un cambio en el tono utilizado por la Unión Europea hasta ahora. Este tipo de cosas, como bien dice el texto de Josep Borrell, venían siendo manejados por la Unión Europea de manera discreta, alejado del ámbito de los micrófonos, tratando de concertar, tratando de negociar, tratando de avanzar en contactos sucesivos para lograr, por esa vía, este tipo de ampliación y mejora en las condiciones electorales en Venezuela. Sin embargo, ayer Josep Borrell dice, no, ya va, a esto hay que meterle un reflector, ¿no? Y le dice al gobierno, epa, en primer lugar, no me invites a hacer acompañamiento electoral. Eso no existe. Eso es un invento de ustedes. Eso de acompañamiento electoral es un invento de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Tibisay Lucena. Eso no existe. Lo que existe a nivel planetario, a nivel mundial, en las democracias modernas de este planeta, es la observación electoral. Y la observación electoral es un proceso que implica el que los observadores estén antes, durante y después del proceso electoral y que tengan amplio acceso en tiempo real a todas las fases del proceso y que puedan emitir opinión vinculante durante el desarrollo del mismo. Eso es observación electoral. Lo otro, lo que aquí se hacía, era turismo electoral. Tibisay Lucena llamaba a sus amigotes de otras partes del planeta, vengan para acá para alojarlos en tal local hotel y bueno, hay pasapalos, hay whisky, hay esto y lo otro y ustedes pasean por donde nosotros decimos que ustedes paseen y después dan una rueda de prensa diciendo que esto fue maravilloso. Esa es la observación electoral. Bueno, Joseph Borrell les dice la Unión Europea no va a hacer eso. Nosotros somos una institución correcta. En segundo lugar, les dice esa elección con un árbitro electoral sesgado, con dirigentes partidistas inhabilitados, con partidos confiscados, esa elección no procede. Sencillamente no procede. No califica, pues, como elección. Tienen que hacer tales y tales y tales modificaciones. Entonces, e incluso refiere públicamente la carta que le manda el ministro de Asuntos Exteriores, el inefable Arreaza, que le dice Ah, no, es que esto está listo. Ya nosotros nos acordamos con la mesita. Entonces le responde Joseph Borrell Ah, qué bueno. Qué bueno que ya están hablando con alguien. Pero eso es insuficiente. Tienen que hablar con el conjunto de la oposición y no con aquella parte de la oposición que a ustedes les da la gana. ¿Me están entendiendo? O sea, hay un cambio sustantivo en la tónica, en la asertividad y en el carácter público de cómo la Unión Europea aborda esta situación. Creo que esto es un impacto directo, directo, a el señor Mauro Moros y a sus planes de aquí a diciembre. ¿Por qué? No porque le interese mucho, por cierto, su imagen pública ante la comunidad internacional. No. Estoy convencido de que Maduro está inscribiendo su accionar más bien en su propia, su propio concepto de lo que es la comunidad internacional, su propia carpa geopolítica, donde los referentes fundamentales son China, Rusia, Cuba, Turquía, India. Y eso, por cierto, le ha dado algunos resultados, ¿no? No olviden ustedes que cada vez que nosotros decimos nos apoyan 60 países en el mundo. No olvidemos que en el mundo existen más de 230 países. Algunos podrán ser muy chiquitos, pero todos tienen voto en las Naciones Unidas y de esa manera fue como el régimen de Maduro, como el oprobioso régimen de Maduro logró llegar nada más y nada menos que a tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así que ellos tienen su juego, ¿no? Y tienen su propio concepto de eso. Pero, de lo que es el ámbito internacional, pero para ellos había sido muy útil ese juego, ¿no? De presentar a la comunidad internacional que respalda la lucha del pueblo venezolano por la libertad y la democracia como aquel juego del policía bueno y el policía malo, ¿no? Como divididos, ¿no? Como por un lado está Trump diciendo las cosas que dice y actuando como chérez del condado y por otro lado está la Unión Europea que mira ellos sí son distintos, ellos sí quieren hablar, etcétera, etcétera. Pues no, José Borrell les quita ese pretexto y lanza esta declaración contundente, clara, este emplazamiento directo al gobierno nacional sobre lo que tendría que ser ciertamente una adecuación de la convocatoria del próximo 6 de diciembre para que pueda cumplir con los estándares internacionales y para que entonces sí, en ese nuevo marco, en esa nueva realidad pueda la Unión Europea estar presente en esos comicios, no como acompañantes, sino como observadores. Repito, esta toma de posición, este pronunciamiento público que coincide y les debo confesar, yo no creo en estas coincidencias, yo creo que es un hecho político muy importante que el mismo día se produzcan estos dos planteamientos, estos dos comunicados, el de la conferencia episcopal venezolana acá en el país y el de, y esta declaración de José Borrell desde la Unión Europea. Ambos son concurrentes y sobre eso